Y para cerrar los deportes de hoy en Sonson TV Noticias, continuemos hablando de fútbol, pero de fútbol internacional, porque el jugador Marlos Moreno, quien actuó con el Atlético Nacional, es nueva figura, nueva adquisición del Flamengo de Brasil. El Flamengo hizo oficial la contratación del colombiano Marlos Moreno, de 21 años, el primer refuerzo del club brasileño para esta temporada. El atacante tiene contrato con el Manchester City y tras dejar el Girona Español, fue cedido al Flamengo hasta diciembre de este año, informó este martes el club en un comunicado. El futbolista, que pasó por una revisión médica, es una indicación del ahora ex-entrenador Reinaldo Rueda, quien rescindió su contrato la semana pasada para asumir como seleccionador del Chile. Moreno conseguirá en el Flamengo, con sus compatriotas Orlando Berrío, todavía lesionado, y Gustavo Collar. Formado en el Atlético Nacional, Moreno disputó su primer partido con el equipo profesional en 2014, y su debut como titular llegó en 2015. En el Clásico, ante el Deportivo Cali, donde marcó dos goles. Ese mismo año, fue campeón de la Copa de la Liga de Colombia en 2016, conquistó el Campeonato Colombiano y la Copa Libertadores, donde anotó tres tantos.